Mientras vejo la vida, una sola estar, contigo por el cariño, Santa María. Mientras vejo la vida, una sola estar, contigo por el cariño, Santa María. Mientras vejo la vida, una sola estar, contigo por el cariño, Santa María. Mientras vejo la vida, una sola estar, contigo por el cariño, Santa María. Mientras vejo la vida, una sola estar, contigo por el cariño. Mientras vejo la vida, una sola estar, contigo por el cariño, Santa María. Mientras vejo la vida, contigo por el cariño, Santa María. Mientras vejo la vida, contigo por el cariño, Santa María.